Kerambur se envolvió a la televisión española. Nuestro actor turco favorito regresó a nuestras vidas interpretando al personaje de Ates, un joven de familia adinerada cuya vida cambia inesperadamente con la muerte de su padre. Este sería el punto de inflexión de su vida ya que la tragedia le obligó a regresar a Estambul. Su hermano Umut y su tía se lo piden. Si no regresa, no podrán abrir el testamento y descubrir qué hizo el cabeza de familia con su patrimonio. Contra su voluntad, acepta regresar y encontrarse cara a cara con su hermano Umut. Tu encuentro no será lindo y cariñoso, los dos hermanos están distanciados porque cada uno vive su propia versión de la muerte de su madre. Mientras Ates culpa a su padre por lo sucedido, Umut siempre ha mantenido una postura cercana con su padre y ahora espera que esta cercanía de sus frutos y tome el control del negocio familiar. Pero este primer episodio nos dejó mucho más que el simple reencuentro de dos hermanos. Al comienzo de, quiéreme siempre, el primer, tan esperado y loco encuentro se produce cuando Leila, una joven vestida solo con un camisón, se precipita a sus brazos. Es un poco violento, pero es el punto de partida de esta maravillosa historia que nos dejará muchos momentos maravillosos. La tensión entre ellos es evidente y aumentará aún más en su tenso segundo partido, cara a cara en la piscina. Cuando Leila, que huye de su nuevo marido y su familia, se da cuenta de que está en peligro, salta al agua sin pensar y lo salva. Ella lo culpa por sus acciones y lo acusa de acosarla. Si bien no entiende lo que está pasando, dice, me estoy escondiendo de todos y huyendo de todos. No quería que me salvaras. Sin embargo, a pesar de la tensión del momento, él se apiada de ella y la invita a su habitación. Acorralado y sin donde esconderse, acepta. Es entonces cuando la pareja parece empezar a acercarse poco a poco. La conversación fluye y ella se interesa por su vida y comienza a investigar la vida de ese misterioso hombre dueño del hotel y que nunca parece haber sido dueño de una casa. Entonces será cuando le hará una pregunta que podría desarmarla.